Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola Me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Pa' que tú quieres mi número telefónico si yo ando en el party sola Si te pones pa' mí, puede ser que yo me ponga pa' ti, nos vamos sin hora Ella es la dueña del party, ey, y se perfuma con dolce Le gusta mucho la party, sale después de las 12 Que algo le no le temo la oscuridad, atrevida al igual que tú Su vela no le baje la intensidad, keep on kissing no matcha tú Ella es la dueña del party, ey, y se perfuma con dolce Le gusta mucho la party, sale después de las 12 Que algo le no le temo la oscuridad, atrevida al igual que tú Su vela no le baje la intensidad, keep on kissing no matcha tú Ey, andar con mucho dinero para mí es normal Que te guste el maleante hoy con tus amigas perrear Que te gusta la pala y la mala y el aderal Que te quita los panques y te vuelve espectacular Papi, el dolce es el aroma, muchos billetes y mucha coma Llanta buscando que te coma, pregunto usted toma Y le dije que sí, que tanto demora si ya estoy pa' ti Ella es la dueña del party, ey, y se perfuma con dolce Le gusta mucho la party, ey, sale después de las 12 Que algo le no le temo la oscuridad, atrevida al igual que tú Su vela no le baje la intensidad, keep on kissing no matcha tú Just me, but I feel like it's been forever What you wanna do I'm with, whatever Te puse pa' ti después del geni, no te hagas yo sé que tú quieres de mí Yo te cogí Y si quieres nos vemos luego, que me encanta jugar con fuego Y tu amiga ya me lo dijo, ey, que tú estás puesta pa' relevo Y date huevo Y solo ten mi número telefónico para cuando te sientas sola Me llamas a mí, recuerda que yo estaré para ti a todas horas Pa' que tú quieres mi número telefónico si yo ando en el party sola Si te pones pa' mí, puede ser que yo me ponga pa' ti y nos vamos sin horas Ella es la dueña del party, ey, y se perfuma con dolce Le gusta mucho la party, ey, sale después de las 12 Cargola no le tengo a la oscuridad Atrevida al igual que tú Su vela no le baje la intensidad Keep on kissing no matcha tú Aline M.C. Martín Lora J.S. 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 Gracias por ver el video.